Y la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria en la UAPCO realizó el Encuentro Académico de Diseño Arquitectónico que tuvo como invitado especial al Dr. Jaime Irogoyen Castillo, quien habló sobre la teoría del diseño y la arquitectura. Daniel Gaitán Borges, director de esta facultad, comentó que durante los dos días que duró el encuentro se ofreció una conferencia magistral, un conversatorio y un curso sobre diseño y actualización sobre las nuevas investigaciones en materia de arquitectura. Refirió que estas actividades fortalecen la capacidad académica de las y los estudiantes para enfrentarse al ámbito laboral con una visión humana, sustentable y tecnológica. Nosotros somos una facultad que siempre está pensando en la actualización. Nuestra prioridad es que los maestros estén cada vez mejores preparados, que las nuevas investigaciones, como es el caso del Dr. Irogoyen, en la teoría del diseño y la teoría de la arquitectura, pues la podamos acercar a todos los maestros para que el fin se vea reflejado en los proyectos de los alumnos. Queremos que cada vez sean alumnos más preparados, tener un nivel mejor.